Un menor de dos años que ayer después de las 20 horas ingresa a producto de un accidente automovilístico. Al ingreso presenta una contusión pulmonar bilateral que comprometía... En ese momento se encontraba estable, pero luego con el correr de las horas fue comprometiendo lo que es la dinámica respiratoria del paciente y fue necesario pasarlo a ventilación asistida. Y una laceración hepática, es decir, una lesión sangrante del hígado que al momento está contenida. Y también una fractura en el húmero. El estado del paciente en este momento es reservado. Es un paciente grave, pero que se encuentra estable durante estas últimas horas. Hasta el momento podemos darle respuesta a todo lo que es el requerimiento que él ha tenido. Así que estamos ante una conducta expectante y esperando que haya una buena evolución en las próximas horas que van a ser cruciales para el futuro del paciente. Al momento de presentarse en la ambulancia en este cuadro de accidente, ¿el niño estaba consciente o no? El pequeño estaba con pérdida de la conciencia producto de las lesiones recibidas y demás. Y bueno, la situación fue bastante angustiante y movilizante también porque, gracias a Dios, no es algo que se manifieste de manera repetida dentro de nuestro medio, pero bueno, siempre es muy movilizador para todos quienes trabajamos en servicio de la salud. ¿Va a seguir internado este chiquito aquí en el sector de terapia intensiva? Por lo pronto está internado en la unidad de terapia intensiva pediátrica. Él está, como dije, con pronóstico reservado, con un cuidado muy estricto y un seguimiento muy personalizado por parte de los especialistas. Y bueno, por lo pronto va a continuar en el nosocomio a la espera de la evolución. Gracias. 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 Gracias.